Bueno, bueno, bienvenidos a Decorando con Rayandeando. Ya saben que cuando hacemos decoraciones, nos ponemos medios loquillos y decoramos de todo. Día vamos a decorar un mueblecillo que apenas hicimos y pues bueno, ya sabrán para qué sirve, ¿verdad? Para guardar todos esos papeles y sobrantes que tenemos, ¿ok? Ahora les quiero decir algo. Ya le, ya le agregué aquí, no se nota, creo que no se nota, sí, sí se nota tantito. Unas rayitas donde más o menos va a quedar nuestro decorado. A ver si lo podemos ver todo, ¿sale? Comenzamos. El día de hoy les traigo un video un poquito diferente, pero un mucho diferente. Ya que la semana pasada nos aventamos un mueble en melamina, que es un aglomerado de cartón, creo, en maderas. Pero con enchapado, digo, tiene doble cara blanca y es resistente al agua, por lo menos la parte blanca. Este, algunas personas lo van a conocer y a otras pues pregúntenle a su carpintero de confianza. Este mueble pues ya saben para qué es, para guardar todos los sobrantes de las piñatas y papeles y todo ese rollo. Pero nada más quería compartirles que pues cuando es cuestión de decorar, pues decoramos cualquier cosa. La pintura es, este, en base de, ¿cómo se llama? De thinner, que es color chocolate. Y el, el, es MDF con doble cara blanca. Y la parte de arriba se le llama Cairo el acabado. Entonces es muy bonito. Y efectivamente yo lo hice, así es que, pues ya saben que aquí en Rayanteando hacemos de todo. Espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Dejen sus comentarios. Suscríbanse. Denle click en la campanita. Nos vemos. Ahora sí, adiós. Hasta la próxima. Adiós.